En otras noticias, en vísperas del 32º Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el primer ministro chino Li Keqiang pidió esfuerzos incansables para prevenir y tratar las enfermedades infecciosas. Li manifestó que China ha logrado éxitos notables en la prevención y el tratamiento del SIDA, al tiempo que enfrenta algunas nuevas situaciones que requieren atención. El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En vísperas de dicha fecha, el premier chino Li Keqiang expresó que las agencias relevantes deberían aprovechar la reforma del sistema de prevención y control de enfermedades como una oportunidad para continuar la innovación de los mecanismos y métodos, garantizar servicios de salud pública de calidad y enfocarse en áreas, grupos y vínculos claves. Tras enfatizar la necesidad de aumentar los aportes de la prevención y el tratamiento, Li destacó que deben fortalecerse la investigación científica y tecnológica y el desarrollo de medicamentos, así como mejorar constantemente la calidad de vida de los pacientes. El primer ministro chino sostuvo que resulta necesario mejorar la efectividad de la educación y la intervención, fortalecer el monitoreo y la alerta temprana y asignar un mayor papel a las organizaciones sociales en la prevención del SIDA. CGTN en español.